muy buena gente hermosa bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal de flepe fútbol fem hemos tenido una semana muy pero muy intensa de fútbol femenino y les quiero resumir básicamente cuatro cositas que son la champions la liga f la berkley's woman super league y la national woman's soccer league así que vamos ya mismo con todo bueno gente empecemos con lo primero que es que hubo champions hubo vuelta de ronda 2 de champions cuestión muy importante justamente para ver quiénes se clasificaban a la fase de grupos y partidos clave como por ejemplo el parís fútbol club que le ganó 0 2 al world sur eliminando nada más ni nada menos que a las subcampeonas de la pasada edición también hay que destacar que el real madrid le ganó 0 3 al bolerenga y se clasifica también a la fase de grupos y el partido que estuvimos comentando que estuvimos reaccionando aquí en el canal de flepe que es el psg 3 1 manchester united donde hubo doblete de like martens un golazo de baltimore la que marcó el united fue en al sund y bueno tras ese partido estuvieron las lamentables declaraciones de mark skinner el dt del manchester united que también les dejé un vídeo hablando de eso específicamente porque bueno es cierto que hubo cierta polémica del arbitraje pero bueno las cosas que dijo las analicé ahí en profundidad en este vídeo que pueden ver aquí la verdad de la milanesa es que el psg fue superior y se clasificó a como les digo la fase de grupos de la champions por si eso fuera poco el viernes tuvimos el sorteo de la fase de grupos que también lo analizamos lo comentamos y quedó de esta manera el grupo a barça rosengor benfica eintracht frankfurt muy parecido al grupo de la temporada pasada nos tocó idéntico pero en vez de eintracht frankfurt nos había quedado bayern de munich el grupo b quedó olimpique de lyon slavia praga polten y bran el grupo se quedó bayern de munich psg la roma y el ajax y en el grupo de quedó el chelsea real madrid jaquen y parís fútbol club a destacar de esta jornada de esta partido de vuelta digamos de la ronda 2 simplemente romé le gusta la delantera del ajax que realmente la está descociendo así que es para destacar realmente así que le vamos a hacer el seguimiento como tiene que ser y vamos a comentar un poquito sobre la liga f porque ya el fin de semana tuvimos como les cuento liga estos son los resultados de la jornada donde voy a destacar por supuesto la goleada del barça sobre el granada y el hecho de que el real madrid se dejó puntos perdió allí en casa perdieron el listéfano el aleti le ganó al sporting de huelva y el madrid club de fútbol femenino le ganó al tenerife cosa que es muy importante porque vean cómo queda la tabla de posiciones el barça consolida su liderazgo tras su victoria y el hecho de que el real madrid perdió allí en el listéfano el madrid club de fútbol femenino van segundas con una sola derrota que es la derrota contra el barça en esa jornada 2 y después ya viene tercero el real madrid que también cuenta con una sola derrota la de la derrota contra el levante de esta misma jornada y el aleti que vienen muy muy finas y que ojo al piojo con el aleti así que se consolida un poquito ya la punta de la tabla por así decirlo con el barça y los tres madrides luego ya tras esta jornada ya ayer lunes digo ayer porque sé que este vídeo les va a llegar el martes ya se concentraron las españolas en la ciudad del fútbol de las rosas este para empezar a entrenar de cara a esta nations league y bueno destacar la vuelta de jenny este que vuelve allí felizmente la permanencia de irene en la como a pesar de tener una lesión este parece ser que se contará con ella no para el primer partido contra italia sino ya para el segundo contra suiza y también destacar que laía legendria mayor dursa riegui maitros ana tordá inma gabarro y maría méndez y lucia garcía perdón también reciben las insignias por debutar con españa así que mis felicitaciones y una cosa muy pero muy importante es esto que ven allí en pantalla que es que la real federación española de fútbol el consejo superior de deportes y las jugadoras de la selección ya han constituido esta comisión mixta la cual habían acordado recuerdan tras esa eterna reunión en oliva y bueno parece ser que irene alexia y olga van a ser las capitanas por lo pronto así escuché así que me parece perfecto por supuesto así que un fin de semana muy movido para las españolas ya arrancando el lunes con todo allí en las rosas y vamos a hablar por supuesto también de la berkley's women's super league de la primera división del fútbol inglés ahí tenemos los resultados donde podemos ver que por ejemplo en city le ganó el leicester con gol de claude kelly chelsea solo propio allí contra el brighton destacar el hat-trick de nuken voy a destacar sobre todo el partido del arsenal porque porque volvió mídema así que bueno una tremenda alegría por supuesto para la gente del arsenal pero para el mundo del fútbol femenino que se estén recuperando mídema en el caso de esta de esta jornada pero ya la vez pasada también había vuelto bet mid así que genial noticia por cierto la neerlandesa está convocada también con países bajos y bueno entró muy ahí en los últimos minutos pero está perfecto como para ir este volviendo de a poquito y bueno el arsenal que le ganó 12 al brighton así que voy a destacar a katie mccabe que hizo doblete hizo los dos goles del partido y ustedes van a decir bueno flepe pero qué te pasa con katie mccabe que sos fan siempre la traes a colación bueno la verdad es que yo estoy bastante flipando con katie metió un golazo un guijarrazo así que nada me parece muy bueno realmente el comienzo de temporada que está teniendo la irlandesa y bueno les comento también que el united goleó al everton allí con malar un doblete de paris y doblete de williams así que bueno el fin juega nikita paris y mete doblete así nos queda la tabla de posiciones de la berkley's women super league como ven allí en pantalla con el city y el chelsea arriba del todo como bien saben igual esto está en pañales van recién cuatro jornadas y por último nos vamos a eeuu nos vamos a la national women's soccer league porque les quiero contar que hubo una victoria histórica del gotham que bueno pasa a semifinales porque venció 0 2 al north carolina courage así que como les cuento victoria histórica del gotham y el rain venció 1 a 0 al angel city y de esta manera el domingo 5 de noviembre se van a jugar las semis portland thorns contra el gotham y san diego wave contra el rey así que bueno mis felicitaciones para la gente del gotham que está haciendo historia a ver si todavía siguen y van a la final ojo al piojo nada gente este es mi resumen un poco de lo que estuvo pasando pasaron mil cosas más no les mencioné ni la fragua en mundeliga ni la serie a sin italia pasó de todo pero les resumo un poquito las cosas así que a mí me parecieron más trascendentales y bueno se viene en la fecha fifa el famoso parón de selecciones le vamos a hacer el seguimiento a todas nuestras pibas culé y a las elecciones que más nos interesen así que nos vemos más tarde en un directo segundamente repasando todas las convocatorias las fechas etcétera etcétera no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones dejar ese poderoso like les mando un abrazo enorme chau chau